Por primera vez en Santander, Dinosaur's Tour. La mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tiranosaurus rex, diplodocus, triceratops. Más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Gran carpa instalada en el sardinero. No te pierdas Dinosaur's Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com y taquillas.